buenos días y buenas tardes mis queridos bombomanías que está su bomba y desde cubita la bella aquí en el barrio de su maría que esto con uno no es si con uno para mí en lo personal bueno que a mí me encanta el arroz amarillo con pollo mi comida preferida y para mí este mejor lo va de mayo de miami porque le dio miami porque la modesta y aparte tiene su subir se ha ido a trabajar allá pero aquí de la habana y de cuba para mí el número uno gracias muy bien guitarra y caldito en los barricas de muñeca del barrio bueno aquí estoy dando unos santos a unos hallados que vinieron de suiza y quizá por privacidad no la ponga ya me ha dejado atrás lo que te dieron ya lo trajo entonces estamos hablando porque ella yo le tiene cierto problema y se le dio cierto poder que no lo van muchos detalles entonces daba que eso no esto tiene que salir aquí para que ustedes vean todos estos que vienen de europa los que vienen de miami como gente que estuvieron conmigo y los oyeron y los trajeron para aquí para jugar no es cuba es quien ustedes busquen para que le hagan las cosas estoy hablando aquí con el padre con el padrino que es que me está yo puedo hacer este vídeo me dio tengo esta idea de suiza yo le doy un poder va a estar al lavado con ciertos problemas que tiene y os va a estar a la mandado hondorula y acá el padrino como respeta que la mandaron a brincar que usted dijo padrino mando que la vayan a ver los peoros y ya cuando se pasa de 12 en que se puede nosotros en el caracol las personas se mandan y ella vino ahora cuando recibió patalas que le llamamos patalas viene con el tabla de meryl la mejor dicho que es el 15 no tengo acceso tengo un poco de conocimiento pero no soy babalado ni ni atrevo a hablar lo que no debo ahora lo que sí me voy a atrever a hacer y a decir siempre son cosas que yo no me meto pero porque hacen tantas maldades en la vida porque hacen las cosas que esta muchachita ha llegado aquí esta muchachita de la obra que dice que le dieron a ella su copa y le han dado 16 y aquí están las pruebas 16 y quiere esta muchachita la han dado saint y tengo yo conocimiento no quisiera equivocarme si estoy equivocado me disculpan pero me parece que las mujeres no deben de recibir o sea y le han dado saint y las cosas no le van bien no le vamos a hacerlo todo bien hecho con perfección no estoy criticando a nadie ni me meto en la vida de nadie pero por dios vamos a mantener esta religión que es lo más grande que tenemos nosotros en el mundo entero no sólo bendiciones para todos y quisiera que siempre tuvieran la obediencia a santora que se debe de tener bendiciones a chelope h entonces también mira toda la cantidad de inquinentes que la andar está chiquita y que lo que quería es babalado final que quería estar con ella y adiós yo no puedo un padrino se respeta tú sabes cuánto hay audio tengo que son unos mangos y para mí son prohibidos yo no puedo mirar país entonces como tuvo bonilla buscó una mujer entonces le dan cosas para dañar para acabar eso lo que digo el padrino tienen todo eso que cogen y traen para aquí para cuba con los ojos cerrados que te vamos a hacer que te vamos a hacer eso está todo mal miren bien dónde van van a venir para acá para van a busquen a ricadito llámenme que yo lo mando para que lo vengan a ver a él o si no apabalado que está aquí presente no quiere que lo ponga pelea apenas a mi sobrino para que esto les baila a verla ella ven en esto ni a la cantidad de inquinentes y una mujer creo que uno que lleva verdad solo luego o los money el tonto está ahí entonces tiene que tratar la manera de saber dónde van yo tengo gente que se atendían conmigo y gente de fresca lo ha traído escondido para aquí para cuba hacerle cosas lo que hay una barbaridad lo que han hecho con esta chiquita y todo le da para traer para traer mis padres no no puede ser que yo tenga cosas y que todo cada día me vaya peor una persona que estaba de arriba y que se está mirando llegando al piso y perdiendo lo todo no abran sus ojos mira bien cuando lo tengan a todos estos países lo mismo aquí que en méxico que en colombia que en santo domingo que en puerto rico abran sus ojos que mira la mierda que le están haciendo yo sé que están desesperados y uno a veces pero averigüen y investiguen no se tienen en la primera piscina que vean sin saber si hay agua o no yo los quiero los amo desde cuba plantado con mi padrino y caldito muñangas plantado dando que poder estimó hoy mi padrino está mirando el bombi planta donde quiera que mira bocadito de helado para la boca maría los quiero y los amo porque esto no es bobería besito